¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con Quantum Break, que lo habíamos dejado un poquillo aparcadillo porque no tenía tiempo y también estaba con otro juego en el canal, entonces se me ha complicado todo mucho, pero aquí estamos retomando por fin otra vez nuestra historia del tiempo y bueno, quedamos en el nudo 1 que creo que esta parte, los nudos, creo que son series ya con actores reales y no sé si tengo que elegir entre línea dura o relaciones públicas, no tengo mucha idea, o sea que le vamos a dar a continuar a ver qué pasa y a ver si tengo que elegir algo y lo estoy pasando fatal porque me acabo de poner los cascos y hay de un lado que no se escucha nada, o sea creo que a mi madre se le acaba de caer los cascos porque somos mi madre y yo y me acaba de joder los cascos, bien, vale, ah no, pues no es serie, no es serie, o si es serie, ya no sé, dice, parece, lo que no es, vale vale, vale ahí está en dibujo Hay aquellos que preguntarán mis actos. Estoy grabando esto como una declaración final de vindicación, una testimonio de cómo se acaban de ser. Siempre he estado dedicado a mi misión. Nunca he detido de mi objetivo, no importa el sacrificio. Porque he visto dónde va esto. He visto dónde terminó todo. We have a problem. No palabra de Jack Joyce. It should have arrived here by now. We may have a traitor on the inside. and now I've seen this. I have to find out who's behind this. I find Jack that's her priority. Get your best man on it. There's more. As you know, Jack's level of interest is led to unexpected complications. Witnesses from the university will transport to you. You need to take a look. We can afford any further obstacles at the stage of the plan. Ah, vale, o sea, ahora tengo que escoger a este Uy, ya no me acuerdo de los De los botones Eso es surreal Y esto es porque están con trajes Biohard, de estos Qué chungo ¿Y esta? ¿A dónde tengo que ir? ¿Pero que tengo que ir atrás? Ah, tengo que ir con este ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y Ah, vale Vale Impactos de nudo El poder de nudo revela dos futuros posibles Una, la decisión que tomes en cada nudo Cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo Elige sabiamente Hostia puta, ya empezamos, ya empezamos Mantén pulsado Para, postura dura Mantén pulsado para Relaciones públicas Initialize a PR campaign I want a steal And that violence Was because of Jack Joyce Monarch would take a PR friendly approach And manipulate the public into siding with us Our lies Would give us control The manhunt continues As authorities search for Jack Joyce Hey Nobody sneak around down there Hey I think that's Jack Joyce We'd use the media to expose Then hunt for Jack I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station But The eyewitnesses would be out there And Jack would learn our secrets Ah, vale Eh, seré en nota por la campaña de relaciones públicas Y si hago así Podemos ver el otro La otra opción Potential threats to our plan need to be erased Wait Monarch would take a hardline approach Crush all obstacles Eliminate all witnesses It would be harsh But I had made hard choices for the greater good before I dug through the area And I found everything I could on your bro This is messed up, man I trusted Monarch But the people of Riverport Would turn against us Our secrets would be safe But the public would hate us And Jack would gain new allies Monarch's got no authority to stop you And you tell that to everybody on that bridge Joder Vale, pues me voy a por la... A por esta Claro, esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero... Vale Vale Se supone que hemos elegido relaciones públicas Creo Vale Ah, vale Es que le di a la que... RB Le di a lo que no era Yo y los matos Los matos y yo Nos llevamos tan bien Vale 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 Aquí es donde la explosión Vale Vale Me estoy liando muchísimo con la historia, ¿eh? Nudo 1 Vale Vale Relaciones públicas ¿Has decidido que Seren opte por la campaña de relaciones públicas? O sea, vale Co-co-co-co-co-continuar Vale ¿Y esto? Episodio 1 Monarch Studios Ah, vale Ah, vale, vale, vale Ahora sí es la serie O sea, antes va la decisión... Las decisiones como el otro Y ahora vienen las series El otro en el medio Yo supongo que es tu madre En la izquierda, por supuesto, tu padre Y en la izquierda, tu padre Y en la izquierda, el pequeño ¿Cómo es? ¿No es lo que has visto? ¿En la izquierda, yo no he visto la comida? 1 1 1 1 1 1 Eso es correcto? Eso fue tomado 5 minutos hace por mi asociado, Michael ¿Quieres? 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 Eso es totalmente a ti Ok, lo haré Vale Estamos con la decisión de las relaciones públicas Supongo que si hubiésemos elegido la otra opción sería otra escena cinemática Pero bueno, me pareció un poco hardcore ¿Puedes volar? Quiero ser contenta que nos ha podamos ver ¿Vale? ¿Vale? O sea, ahora montan todo el paripé Y la tía al final hace las declaraciones Vale ¿Viste? ¿Qué hace? ¿Qué? Walk with me Seems your work's been undone We just lost communication with Jack Joyce's transpo How the fuck does that happen? Knowing how isn't important, you just need to find him Wincott is working on a location Great Uy, eso suena un poco amenaza, eh Vale, oficina central de Monarch 9 de octubre de 2016 6.28am 2 horas... No sé qué No me llegó a tanto Mi capacidad lectora ¿Qué? It's time to command 8.26am 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 9.26am 9.26am 10.26am 6.27am 8.26am 10.26am 11.26am 12.26am Usa el post a vasos, guarro Tío, hablas muy rápido Tienes que ver en un momento ¿Qué es que se ha hecho? ¿Joyce? Uh, bueno, I got a lock on his transpo I hacked into his camera I'm waiting to find a locale It's not, it's not, it's not incredibly easy Keep an eye on it And when you find him contact Burk directly I think we have a traitor in our midst Traitor? Hello? Hello, man I want to let you go Mr. Hatch Thank you Was that Martin Hatch? Get the fuck out of my office Get the fuck out of my office Get the fuck out of my office Just... How are you? Oh fuck Give me something, come on Joyce Vale, casa de los Burk Dos horas después de la fractura del tiempo Vale O sea, la casa de este Joder, que mal vive el tío, ¿no? Una nueva casita ¿Qué pasa? ¿La mujer no sabe en qué trabaja? ¿O qué? ¿Que se tiene que cambiar el coche? ¡Oh, que mal rollito! ¡Oh, que mal rollito! You've been really bad at work I'm sorry I just... I dreamt you were a cat A cat? Mm-hmm These big furry bear paws Way too big for your body It was a strange creature But I noticed you I have to get back to work soon You work more than any field manager In the history of field managers Baby, you haven't been home in two days No, 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 no Your mom's being difficult Oh, I'm... She is... I'm being difficult, huh? She's being very difficult I don't think that's the baby Okay, 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 okay Okay, okay Okay, you wait ¿Que no es bueno para el bebé? Madre mía Close your eyes It's okay, go It's okay, go Burke, you got a lead on Joyce What is it? I was able to track his transpo To a warehouse on Burgundy and Wilkins Inside Ground Zero Perimeter I'm sending you the coordinates now I gotta go Ya, ya, obviamente Vete ya, no se que estas esperando Uy, otra onda de esas, ¿en serio? ¿En serio? Qué flipen ¿En serio? ¿Me da todo parado? No, 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 no. Yeah, no, 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 no. Paul, there's been a developer Jack You've already seen him Tonight on the island He'll be there O sea, este necesita un tratamiento Por culpa de De lo que ha sufrido De lo de las sondas, supongo No sé Qué fuerte, todo el montaje que hacen las hipocutas, vamos Es que es muy fuerte Qué fuerte tío con la manipulación Vale, y esta, quién es En todo esto Le pone los pies en el escritorio Es cool, they're new Oh, man Fiona Miller Terminated You're fired So what's the 4-1-1 What the hell's going on out there The 4-1-1 Yeah, the 4-1-1 Uh, everything's Everything's fine Everything's fine Everything's fine There was a shootout at the university last night Nothing I couldn't handle All right You think they're gonna cancel the party tonight? Ain't kidding, no way Hash knows what he's doing You're gonna go You're gonna go to a party Me, go to a party I don't know You can roll together if you want This is the whole Joder Okay If you do it, it's too clear All right, I'll go Okay, buddy What are you gonna wear? Yeah, I don't know I don't know Maybe, uh Maybe I'll go naked Nice, I like that Um, I gotta get back to my desk So See you tonight? Yeah I'll see you tonight Yeah No se lo cree el chaval Está diciendo Me cago en la leche En serio? Yo que no me como un rasco Hijo En fin Vale, almacén del área industrial otra vez Dos horas después de la fractura del tiempo Menudo cochecito tenemos, eh Joder Eh? Pero no estaban buscando a este Ah, vale Porque le dio el otro las coordenadas Donde lo había encontrado Vale, vale, vale O sea, esta fue la que hizo todo Escúchala, escúchala What's that? De todo, coño? De que va a ser Un tipo ¿Verdad? 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 Do not make me ask again Pho S bite Joyce just took down el paro de las�� De la med ¿Doores debe tener alguna ayuda? Nos estuvimos unarmos Was respondiendo ¡¿No digo a buck?! Pregúan I am con el monarca ¡S день oi! En siete Máas Admira Sobre de que De que Todos De que A Ser A B Emlí Ad acha Sher ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un protocolo de vida. ¿Qué es? No sé. Pero Dr. Kim estaba al centro de ello. Dr. Kim? Si puedes entrar en su laboratorio. Es imposible. He's been closed up since he disappeared. ¿Tienes alguien que puede entrar? Eh, aún no, ya, ya. 20 más se quedó. ¿Vale? Joder, que pintaza la hamburguesa, tío. Pero que guarrada. Disgustible. Qué mal me está cayendo este maricón. No, 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 no. ¿Para qué me hace? Sí. ¿Para qué hablamos de un lugar privado? No, no, no. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. No, Hatch, he, um, he re-assigned me. He wants me to secure the perimeter lab on the island. He thinks Joyce might go there. Hey, sent me a car. Can you help me out? Yeah, sure. Let me, uh, let me see what I can do. Thank you. You know, it's really funny that you say that, uh, that lead on Joyce was no good because, I don't know, uh, he sure looks like he was there. And that other guy kind of looks like you, but that's weird because you work for Monarch and that guy clearly, he, clearly does not work for Monarch. Yeah, I can zoom in. Hey! Hey! Wait, so I'm killing me? Because I just put a high security alert out on your ass. You got about 20 seconds. You're bluffing. Hey, you're welcome to stick around and try to find out. You know what I'm gonna do to you. I have a pretty good idea what Monarch's gonna do to you. I'm about 15, 14, 13, 12, 11, 10, good luck, buddy. 9, 8, we need all points converged on Liam Burke, he's armed and dangerous. Que hijo de puta, de verdad, que a mí me cae peor ese mierdas de informático. Listen up, he's on level B, near the main overpass. Just a reminder, you brought our employees. Get your flu shot, we are free of charge, get him in HR. Stop! Fucking idiots! Liam, stop! Mira que me dan mieditos y desescaleras de mecánicas, caretenillas, tío, de verdad. Guau, pero a este tío te juro que le meto de hostia si puedo, eh. Qué puta mierda de tío. Repito, south parking structure. Second floor, got to cut him off. He's setting out the entrance. Madre mía, ¿en serio? No, 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 no. Agh, come on! OK, he's heading south on Eastman, south on Eastman. Qué ganitas, pero qué ganitas grandes, eh. Y de darle de hostia a mierdas ese. Se me cuento. Give me a los, aro. 3rd Street, he's heading to the alley. Copy that. Corrin. Corrin. Madre mía Madre mía Madre mía lo que le esperan a este Madre mía lo que le espera A este O sea le van a dar pal pelo Eso y más Y lo peor Lo peor va a ser la Espera espera ¿En serio? Vale Vale No puedo darle al pause coño Y quiero darle al pause para terminar el capítulo aquí ¿Para qué le daría nada? Tendría que darle al menú principal ¿En serio? Bueno pues vamos a hacer esto y a ver donde nos podemos parar ¿Cómo me timbra esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿En serio? ¿A dónde tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? En serio estoy muy perdida ¿Pero qué tengo que hacer? Me cago en la leche por ahí No puedo pasar ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Ah ¿Puedo subir por ahí? Pero agárrate Ah Hombre Pareces tonto eh niño Objetos destruidos Una visión temporal Y te resalta los objetos Destructibles de tu alrededor ¡De acuerdo! ¡Va, va, 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 va! Voy a ir hacia allá Pero aquí no sé que ha pasado Amigo Que puedo reconstruirlo Pero por qué no puedo hacer nada aquí Amigo, vale, vale, vale Vale, 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 vale Uy, tengo que pasar por debajo Vale, vale, pues me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Vale Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Ya en el inicio del segundo episodio Porque se me ha ido el dedillo En plan de venga, venga, venga Y tenía que haberle dado a menú principal Y le di pa'lante Porque yo soy así Así, soy así yo Así que espero que os haya gustado el capítulo Que fue todo en plan Primero elección de lo que íbamos a hacer Y luego la serie Supongo que el que haya elegido la otra opción La serie habrá sido diferente Y de momento Súper, súper interesante Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y besitos